M.O.P.S. on the track M.O.P.S. on the track A quien mandes de paletas Que si se cree muy gallo le voy a cortar la cresta Aquí también nos vale verga RH mezclan los perros, se encuentran de vuelta A quien mandes de paletas Que si se cree muy gallo le voy a cortar la cresta Aquí también nos vale verga RH mezclan los perros, se encuentran de vuelta Amenazas por doquiera, solo ladran las perras cuando piso sus tierras No trae nada en la bola y a huevos se me aferran Salten cuando quieran que estoy listo pa' la guerra Por lo que mal y antoso es del estilo bien grandioso Es el stay pop putos, el orgulloso Saben que no me aguanto cuando me cagan de frente Les armo el refuego junto con toda su gente Tírame pues a ver que puedes hacer Sabes que no me retracó, no voy a retroceder Este vato trae nipel, es lo que quiere hacer Como juegan contra mi, si no van a poder Pero parece que volví con algo diferente Si lo impactó lo sentirás potente Todos son iguales, no son diferentes El punto en su frente, listo es para su muerte A quien mandes de paletas Que si se cree muy gallo le voy a cortar la cresta A quien también nos vale verga RH mezclan los perros, se encuentran de vuelta A quien mandes de paletas Que si se cree muy gallo le voy a cortar la cresta A quien también nos vale verga RH mezclan los perros, se encuentran de vuelta Soy chido con el chido, ya saben que onda conmigo No le recomiendo que camines mis caminos Sigo fijo, lo entiendes mijo Una sacada de dedos pa' los pinches enemigos Pues no busco a quien chingados caerle bien Bienvenido a zona de guerra Nos vale verga RHM Levantando la bandera hasta que muera Le sigo padela con rima buena Suena mamalón Bien pinche loco John 24-7 Aquí lo mandamos de cliente con la muerte Se siente el ambiente caliente Vente ponte a mí de frente Tu machete contra mi cuete No busques que te revienten Mejor dale por ahí Que para nosotros neta nada traes cara Y se caen cuando nos escuchan Para meterte con estos locos hay que estar bien trucha RHM clan El Stapog y el Checo De regreso perros Aquí no andes de paletas Que si se cree muy gallo le voy a cortar la cresta Aquí también nos vale verga RHM clan los perros se encuentran de vuelta Aquí no andes de paletas Que si se cree muy gallo le voy a cortar la cresta Aquí también nos vale verga RHM clan los perros se encuentran de vuelta